Bueno, muchísimas gracias a la resistencia de todos por estar aquí hasta el final de la jornada. Mi nombre es José Montalbán y voy a hablar sobre financiación universitaria, sobre los desafíos que tiene el sistema universitario del siglo XXI y algunas soluciones potenciales. Es importante recalcar que este trabajo está hecho desde el punto de vista de la economía de la educación y que, por tanto, visiones complementarias como la sociología o la ciencia política o incluso distintos niveles educativos como la educación obligatoria son complementarias, pero no están registradas en este estudio. Me gustaría empezar hablándonos un poco del contexto del sistema universitario en las últimas décadas. Vemos que la educación superior se ha expandido considerablemente en las dos últimas décadas. El número de estudiantes se ha incrementado de manera drástica en las últimas dos décadas, los ratios de participación en la universidad. Como consecuencia, se ha producido un aumento proporcional del gasto público en los distintos países de la OCDE. Entonces, este incremento del número de estudiantes, sumado a la crisis financiera de 2008, ha creado una creciente presión presupuestaria en los fondos públicos que están destinados al sistema universitario. Y, como consecuencia, muchos países han realizado reformas en sus sistemas de financiación. Por ejemplo, las tasas universitarias se han incrementado de manera drástica en la última década. Como compensación, los sistemas de becas han incrementado su cobertura, aunque el incremento no ha sido exactamente igual que el incremento de las tasas. También el número de estudiantes que toman préstamos y los ratios de impago se han ido incrementando en los últimos años. Y algunos países han realizado reformas estructurales en sus modelos de financiación, cambiando a un sistema de préstamos contingentes a la renta, para proporcionar a los estudiantes con las necesidades económicas para hacer frente a los gastos y también proporcionarles seguro sobre el riesgo. Por tanto, en los últimos años, la financiación sobre qué sistema o qué modelo de financiación debemos implementar para financiar nuestro sistema universitario ha sido un tema central de política pública. Entonces, el primer desafío, que es el desafío fundamental del que me voy a centrar hoy, es el sistema de financiación de la universidad. Tenemos un modelo de financiación que es fundamentalmente común en casi todos los países de la OCDE, que es un modelo de subsidios destinados a los organismos universitarios, que se financia con impuestos generales, es decir, con los impuestos que todos los contribuyentes hacen frente. Este sistema tiene tres problemas fundamentales. El primero es la regresividad del sistema, de la que voy a hablar un poco más tarde en profundidad, pero fundamentalmente es el hecho de que contribuyentes sin estudios universitarios y con menores ingresos subsidian a los hijos de los contribuyentes con estudios universitarios y que tienen en media mayores ingresos, y también el hecho de que la financiación universitaria dependa prácticamente enteramente de fondos públicos, hace que recortes en el presupuesto puedan afectar de manera dramática a la calidad y a la sostenibilidad de las universidades y también expone a las universidades a la incertidumbre política. Tenemos también otros dos desafíos adicionales en el sistema universitario, en concreto a la eficiencia, que con esto voy a querer decir el rendimiento, y también a la equidad. En cuanto al rendimiento, vemos que los organismos universitarios en Europa, pero en concreto en España, ocupan puestos modestos en los rankings de universidades a nivel mundial. Esto se puede deber, en primer lugar, a la baja dotación de fondos públicos en términos relativos. También esta baja dotación vemos que se ha disminuido un 16% en los diez últimos años y a la escasez de incentivos al rendimiento en el sistema universitario. Dentro del punto de vista de los estudiantes, vemos que la investigación señala dos factores importantes. Es el alargamiento del tiempo hasta que los estudiantes se gradúan y el alto abandono universitario. Vemos que, desde un punto de vista, el hecho de que haya más estudiantes en la universidad y el hecho de que tarden más en terminar la universidad, esto incrementa el coste de subsidio y empeora la posición fiscal del Estado, por tanto, afectando a la sostenibilidad de los fondos públicos. Y, por otra parte, el hecho de que los estudiantes invierdan un mayor tiempo hasta graduarse no mejora necesariamente su bienestar ni tampoco sus perspectivas en el mercado laboral. En cuanto a la equidad, la equidad me voy a referir al acceso universitario. Vemos que existen diferencias notables en los niveles de acceso y de graduación universitaria de los diferentes grupos socioeconómicos. Vemos que aquellos grupos con familias con menores ingresos acceden y se gradúan en menor ratio que sus compañeros de la población general. La investigación señala dos factores para explicar estas diferencias. Las primeras son las barreras financieras que estos estudiantes afrontan al acceder a la universidad. Y la segunda está asociada a un menor rendimiento académico general. Esto está asociado a factores como que la incidencia del fracaso escolar temprano es más fuerte en estos grupos socioeconómicos o las menores notas medias. Por tanto, me gustaría destacar tres desafíos. Por supuesto, hay muchos más, pero tres desafíos fundamentales a los que se enfrenta el sistema universitario del siglo XXI. Y, por tanto, es necesario determinar qué sistema de financiación es sostenible a largo plazo, además de ofrecer los mejores resultados entre el binomio eficiencia y equidad. Antes de determinar qué sistema o qué modelo de financiación deberíamos implementar, es necesario saber cuál es la rentabilidad privada de la inversión en educación, de la educación superior. Por rentabilidad privada, aquí se entiende cuál es la rentabilidad que recibe cada individuo que invierte en educación. Puede ser pecuniaria o no pecuniaria. Entonces, aquí la literatura académica tiene un mensaje común. Tanto la literatura correlacional como causal encuentra que existen altos incentivos suficientes para invertir en educación superior desde el punto de vista privado, tanto pecuniarios, es decir, mayores salarios como no pecuniarios, como efectos en la salud, en las actividades cívicas, etc. Y me gustaría destacar que este retorno es heterogéneo dependiendo de la especialización, viendo que existen mayores retornos en aquellas carreras que son de ciencias, matemáticas, ingenierías, y que esta rentabilidad no es homogénea entre países. Me gustaría destacar que España no es una excepción. Hay varios estudios al respecto. El estudio de Ángel de la Fuente y Juan Fran Fimeno encuentran que prácticamente todos los ciclos postobligatorios de la educación superior española tienen rentabilidades muy atractivas desde el punto de vista privado, pero también desde el punto de vista fiscal. Por tanto, invertir en educación desde el punto de vista privado parece una buena inversión. Entonces, ¿qué modelo de financiación, qué modelos existen en términos de financiación universitaria? Yo voy a destacar aquí dos modelos de impuestos y dos modelos basados en préstamos. El primero es el modelo GET, que es el modelo que he explicado anteriormente, que es el que tenemos nosotros, es decir, subvenciones a las instituciones universitarias financiadas con impuestos generales. Si estos impuestos solamente los pagan los contribuyentes que se han beneficiado del sistema universitario, entonces se llama un impuesto al graduado. Este tipo de sistema todavía no se ha implementado en ningún país del mundo. Y luego existen dos tipos de niveles de préstamos. Entonces, aquí el gobierno puede crear un sistema de préstamos o facilitar un mercado de préstamos privado. Si la cantidad a devolver del préstamo es fija, entonces es un préstamo clásico. Sería un sistema como el que tiene Estados Unidos. Pero si la cantidad a devolver está expresada como un porcentaje del ingreso futuro, entonces es un préstamo contingente a la renta. ¿Cómo funciona esto? El estudiante pide un préstamo para hacer frente al pago de las tasas. No tiene que devolver nada hasta que empieza a trabajar en el mercado laboral. Y aquellos estudiantes que se benefician más del sistema universitario, es decir, que en un futuro tienen mayores ingresos, pagan una mayor cantidad y de manera más rápida. Aquellos estudiantes que se benefician menos del sistema universitario, o sea, que tienen menores ingresos, pagan una cantidad menor y de manera más lenta. Normalmente existe un tipo mínimo exento, es decir, que si tienen una renta menor a X, entonces no tienen que devolver nada. Un tipo de interés normalmente igual a cero. Y también hay un número máximo de años en los que pueden estar pagando en préstamo. Pero, por supuesto, el hecho de que hay un modelo de impuestos o un modelo de préstamos no quiere decir un todo o nada. Es decir, aquellos sistemas que están financiados con impuestos generales no subvencionan el 100% de los costes universitarios. Al igual que aquellos sistemas que tienen préstamos, no quiere decir que el Estado no subvenciona absolutamente nada del coste universitario. Vemos que hay diferencias entre países. Los países del norte de Europa financian prácticamente un 100% del coste de la educación superior. En España financiamos alrededor de un 80%. Y luego están los casos de Reino Unido, que tiene un sistema de préstamos contingentes a la renta, y de Estados Unidos, que financian alrededor del 25% del coste total de la educación universitaria. Entonces, ¿qué implicaciones de equidad y de eficiencia encontramos en los distintos modelos de financiación? Bueno, en cuanto a la equidad, esto me gustaría destacar, que es que el sistema que tenemos actualmente, la evidencia empírica, aunque Mariano sufra con el término, la evidencia empírica que calcula cuál es la regresividad del sistema, he encontrado que la mayoría de países que se financian por impuestos generales son regresivos. ¿Esto qué quiere decir? Los contribuyentes que tienen educación universitaria tienen mayores salarios que los contribuyentes que no tienen educación universitaria. Los contribuyentes que tienen educación universitaria tienen mayor probabilidad de tener hijos que vayan a la universidad en comparación con el otro grupo. Entonces, podemos calcular cuál es el coste fiscal neto, que sería el coste fiscal de cada uno de los grupos, es decir, lo que aporta cada uno de los grupos al sistema, menos la subvención que reciben. Entonces, si el coste fiscal neto de aquellos contribuyentes que van a la universidad es negativo, entonces se produce un problema de redistribución perversa, que es que los contribuyentes sin educación universitaria y con menores ingresos financian a los hijos de aquellos que tienen educación universitaria y mayores ingresos. Entonces, esto ocurre en prácticamente todos los países que tienen este modelo de impuestos generales. También la literatura habla varios temas sobre eficiencia, como las externalidades positivas, el riesgo no asegurable y las restricciones crediticias, o también ciertos temas en economía del comportamiento. Pero, básicamente, lo que concluye en Dirisioch, en un paper muy interesante, es que un cambio de un sistema de impuestos generales hacia un sistema de préstamos contingentes a la renta o del impuesto al graduado sería deseable cuando midimos las distintas implicaciones de equidad y en eficiencia. Entonces, me voy a centrar en el sistema de préstamos contingentes a la renta, debido a que el impuesto al graduado todavía no se ha implementado en ningún país del mundo. Entonces, ¿cuáles son? Como todos los sistemas de financiación, todos tienen ventajas y desventajas. Entonces, aquí tienen ustedes un cuadro sobre cuáles son las ventajas y las desventajas de un sistema de préstamos contingentes a la renta, en comparación con el sistema que tenemos actualmente. Entre las ventajas se pueden recalcar que se incrementaría la progresividad del sistema. También asegura contra el riesgo y se concede al concederse de manera universal y que no dependa de las restricciones crediticias de las familias en el periodo corriente. Entonces, en principio no dañaría el acceso. Y también relajaría problemas en cuanto al descuento hiperbólico de las familias, que es que fundamentalmente las familias no realizan unas predicciones racionales en cuanto a los costes y los beneficios de la educación superior. Normalmente tienden a sobreestimar los costes presentes en comparación con los beneficios futuros. Luego, en cuanto a las desventajas, podríamos numerar que si existen externalidades positivas muy fuertes, entonces es mejor un sistema de impuestos generales. Pero la evidencia empírica lo que encuentra es que cuando identifican un efecto causal de las externalidades positivas, este efecto es pequeño y no justifica solamente el alto grado de subsidio. También estaría el riesgo de impago, que esto es un problema de cualquier sistema de préstamos. Pero en este tema, si hacemos un ejercicio en el peor escenario posible, en el que todos los estudiantes incurren en impago, entonces el sistema se revierte a un sistema financiado con impuestos generales. Es decir, que en el peor escenario estamos como estábamos anteriormente. Entonces, ¿qué sabemos sobre los préstamos contingentes a la renta en cuanto a la evidencia internacional? Bueno, pues este sistema actualmente se usa en varios países, en Australia, en Hungría, en Países Bajos, Nueva Zelanda y Reino Unido. Y Reino Unido es un país muy interesante para estudiar sus efectos, porque en los últimos 20 años ha realizado tres tipos de reformas que han sido además muy controvertidas, que es que ha incrementado considerablemente las tasas universitarias. Vemos que ahora cubre un 25% del coste total y comenzó cubriendo alrededor de un 80%, como en el caso de España. Ha cambiado su modelo de financiación a un modelo de préstamos contingentes a la renta y además ha incrementado el sistema de becas destinadas a alumnos con bajos recursos. Entonces, digamos que hay estas tres políticas y existe evidencia empírica causal en la que encuentran que no existe un impacto negativo en la matriculación universitaria de los estudiantes con bajos recursos. De hecho, la evidencia empírica ha mostrado que las diferencias entre los grupos socioeconómicos están incluso disminuyendo. Todavía es pronto para ver cuáles son sus efectos a largo plazo, porque todavía no han pasado los años suficientes, pero la evidencia empírica a corto plazo indica que este cambio de sistema puede haber sido coste efectivo. Entonces, en cuanto a los instrumentos que los distintos sistemas de financiación usan, se encuentran las tasas universitarias y la ayuda financiera. Entonces, vemos que varios de los distintos países conjugan distintos niveles de ayuda financiera y de tasas universitarias. Me parece muy interesante este gráfico, porque lo que nos muestra es que existe una correlación positiva entre mayores tasas universitarias, pero también mayor número de estudiantes que están cubiertos por algún tipo de ayuda financiera. Aquí en ayuda financiera se está incluyendo becas, pero también está incluyendo préstamos y todo tipo de ayudas. Vemos que España está en la parte de abajo a la izquierda, en el grupo de países con bajas tasas universitarias en términos relativos, pero también bajo número de estudiantes que están cubiertos por ayuda financiera. Y Reino Unido y Estados Unidos estarían en la otra coordenada. Entonces, ¿qué sabemos sobre cómo influyen las tasas universitarias en la eficiencia y en la equidad del sistema? En este caso, en el caso de las tasas universitarias, vemos que en la mayoría de los casos, el binomio entre eficiencia y equidad está muy presente. Vemos que incrementamos las tasas universitarias y entonces se disminuye la matriculación universitaria, se disminuye el acceso, pero a la vez también incrementamos el rendimiento. Es decir, en este caso de este trabajo de Garibaldi y coautores, incrementa la probabilidad de graduarse antes y también el rendimiento económico. Entonces, la evidencia que tenemos sobre España, en España en 2012 se cambió el sistema de tasas universitarias, de tal manera que el coste que tenía que soportar el alumno se incrementa de manera exponencial con el número de veces que repite la misma asignatura. Entonces, hay dos trabajos muy interesantes que evalúan estos efectos. El primero es el de José Montalvo, que utiliza datos administrativos de las universidades de Cataluña y encuentra que no existe ningún efecto estadísticamente significativo en el abandono universitario del incremento de las tasas. Y el otro es el trabajo de Pepo y coautores, que analizan datos administrativos de la Universidad de Valencia y lo que encuentran es que tampoco existe un efecto en el abandono universitario y además aumenta la probabilidad de aprobar en primera matrícula y su rendimiento académico. O sea, se parece que incrementa el rendimiento de los estudiantes, pero no tiene un efecto estadísticamente significativo en el abandono escolar. Por lo tanto, el mensaje que podemos sacar de estos dos trabajos, que son los únicos trabajos que yo conozco que usan datos administrativos y métodos cuantitativos causales, es que un diseño de tasas universitarias con bajas tasas de entrada y un aumento progresivo dependiendo del número de repeticiones puede mejorar el rendimiento sin dañar el abandono universitario. Entonces, ¿qué sabemos sobre el impacto de las becas universitarias? Bueno, la literatura internacional, sobre todo, se ha centrado en los efectos en la equidad de los programas de larga escala y ha encontrado efectos muy positivos en la ayuda financiera a la matriculación universitaria, la permanencia de los alumnos de bajos recursos, la graduación y sus futuros ingresos. También hay alguna evidencia en cuanto a la eficiencia, o sea, en cuanto a cómo dar una beca que está acompañada de mayores incentivos al rendimiento mejora tu rendimiento académico, y esta literatura, sobre todo, se ha centrado en las becas al mérito, no tanto a las becas de bajo ingreso, y lo que encuentra fundamentalmente es que mayores incentivos mejoran el rendimiento, pero con un efecto pequeño, sobre todo en términos relativos en comparación con los efectos que tenemos en la educación obligatoria. Y lo que sabemos para España, fundamentalmente, para un análisis sobre el sistema de becas y propuestas necesarias, os recomiendo leer este informe de Álvaro Ferrer de Save the Children y el último informe de AIREF que ha coordinado Luis Hernández. No voy a entrar en los detalles porque esto sería otra ponencia de los problemas fundamentales que tiene el sistema de becas en España, pero algunos de ellos podrían ser que las becas se pagan muy tarde, que no cubren los costes reales de vida y que los umbrales de requisitos económicos y patrimoniales tienen que ser revisados porque están totalmente desactualizados. Luego, en cuanto a la evidencia de cuál es el impacto, el efecto causal de las becas con distintos rendimientos mínimos académicos, observamos que en 2013 se cambia el sistema de becas, de una manera en que se incorpora una cantidad fija, una cantidad variable, y también se incrementan los requisitos académicos para renovar la beca al siguiente año. Hay un trabajo de un tal Montalbán que lo que hace es que, con datos administrativos de la Carlos III, observa cómo el efecto causal de recibir la misma cantidad de beca asociado a mayor rendimiento académico en futuro, es decir, a unos requisitos académicos mayores, incrementa el rendimiento de los estudiantes y no parece dañar al abandono universitario. Por supuesto, como es mi trabajo, me permito criticarlo con gusto y hay dos limitaciones importantes en esto y la primera es la validad externa. Como solamente tengo datos de la Universidad Carlos III, los resultados pueden ser difícilmente extrapolables a otras universidades y también tengo una limitada muestra que no me permite calcular efectos distributivos heterogéneos para conseguir un efecto significativamente razonable. Por tanto, habría que conseguir los datos administrativos a nivel nacional y ver si estos efectos se mantienen en las otras universidades. Bien, entonces, la pregunta clave. ¿Qué modelo de financiación conciliaría eficiencia y equidad para España? Nosotros en España tenemos un desafío adicional. La clave para que funcione el sistema de préstamos contingentes a la renta es el mercado de trabajo de los graduados universitarios. Y en España tenemos dos desafíos clave. La primera es el alto desempleo juvenil y la segunda es que estamos en mercados duales con alta presencia de contratos temporales. Pero la ventaja que tenemos para España es este magnífico trabajo de Analia que está en la sala, Antonio Cabrales, Maya Güell y Rocío Madera, en el que básicamente usan la muestra de vidas laborales para crear un laboratorio virtual y simular qué resultados tendría un cambio de sistema del sistema actual a un sistema de préstamos contingentes a la renta. Y fundamentalmente las conclusiones de este trabajo son dos. La primera es que la estructura de este nuevo sistema, cambiando a un sistema de préstamos contingentes a la renta, sería altamente progresiva. Es decir, aquellos estudiantes que luego están ganando en el 25% de mayores salarios pagan más y de manera más rápida, repagan prácticamente la totalidad del préstamo y los estudiantes que están en el 10% de menores ingresos prácticamente no pagan nada, o sea que el nivel de subvención es prácticamente del 100%. Y la segunda es que la cantidad del coste universitario pagado por el Estado es de entre 16 y 56 puntos porcentuales menor en el sistema actual. O sea, es decir, que el Estado tendría del 80% que financia, entre 16 y 56 puntos porcentuales más fondos públicos que podría destinar a incrementar la calidad universitaria. Por tanto, ya voy acabando. Las conclusiones finales de mi trabajo serían que un cambio de sistema de préstamos contingentes a la renta, combinado con un aumento en la dotación de las becas para alumnos de bajo ingreso, podría dar solución a varios de los problemas o aliviar varios de los problemas o desafíos que tenemos en el siglo XXI. La primera sería que crearía un sistema más progresivo, menos dependiente del ciclo económico y también no asociado a la incertidumbre política, porque los fondos los generaría el propio sistema universitario, no dependerían tanto del presupuesto público del sistema universitario. La segunda es que mejoraría radicalmente la posición fiscal del Estado y este excedente se podría destinar a mejorar la calidad universitaria. Como todos sabemos, los presupuestos es difícil negociarlos, incrementar las partidas. En este caso sería, con el mismo presupuesto, tendríamos entre 1.400 y 5.000 millones de euros, según cómo querramos diseñar el nivel de subsidio, más que podríamos destinar a financiar la universidad y incrementar su calidad. La tercera, mejoraría el sistema de incentivos de estudiantes, quedaría reforzado, debido a que este sistema es más propicio a aliviar el riesgo moral durante los estudios, debido a que la cantidad de repago depende enteramente del número de años que tú estés en la universidad, el número de veces que repitas la asignatura. También en cuanto a la equidad, la concesión, al ser universal y no dependiente las restricciones crediticias corrientes de las familias, incluso sería superior la cobertura, debido a que podemos imaginar aquí un caso, un estudiante que tiene beca de matrícula y que no cumple los requisitos académicos para el año siguiente. Este estudiante pierde la beca de matrícula y tiene que hacer frente al pago de gastas universitarias, serían 1.100 euros de media en España, aunque es muy heterogéneo. Pues ante este sistema simplemente pide el préstamo y no debe pagar nada en el periodo corriente. Todo se paga después cuando está en el mercado laboral. Y en cuanto al sistema de becas, al cubrir los costes de matrícula, se liberarían fondos del sistema de becas, es decir, con el nivel que tenemos ahora mismo de presupuesto en el sistema de becas, yo calculo que en el escenario en el que no se subsidia nada, tendríamos 330 millones, en el que menos serían como 100 millones más, que podrían destinarse potencialmente a cubrir los costes de vida reales de los estudiantes, sobre todo de aquellos estudiantes que están en la parte baja de la distribución de ingresos familiares y también aquellos estudiantes que se mueven a lo largo del territorio, en los que no se cubren los costes reales de vida. Por tanto, podemos hacer medidas a corto plazo, podemos hacer reformas ad hoc para solucionar alguna parte de nuestros desafíos y de nuestros problemas del sistema universitario, pero esto solo nos va a resolver temporalmente o a corto plazo estos problemas. Entonces, es necesario crear políticas estructurales que sean sostenibles a largo plazo y que también alivien los desafíos de equidad y eficiencia a los que se enfrenta el sistema universitario del siglo XXI. Y creo que el préstamo contingente de la renta sería una opción viable, como ha demostrado la evidencia, que no tiene impactos de momento a corto plazo que sean negativos en cuanto al acceso y que sería muy beneficioso para el sistema universitario. Muchísimas gracias por su atención.